San Luis Potosí está a punto de alcanzar el millón y medio de habitantes en una zona metropolitana de seis municipios. Como en México y en las principales ciudades latinoamericanas, la característica es la falta de vivienda, sobre todo económica. Este año el Presidente de la República presentó otra iniciativa al Congreso que, como otras, es un regreso al pasado, porque ya se había hecho, porque tiene falta de reflexión y falta de fundamento, que tal vez tiene una orientación electoral, pero que sin duda es de gran urgencia, por lo que debería rediseñarse para que se convierta en una real estrategia para la prosperidad de las familias mexicanas. La necesidad de construir vivienda es apremiante y es una demanda social, pero también es clave en la economía del país. Es una de las actividades que mayor empleo genera, una actividad con alto impacto positivo, ya que se relaciona con al menos la mitad de las 72 ramas de la economía. En muchas de nuestras ciudades la vivienda social no existe. Por ejemplo, una de nuestras características es que entre el 30 y el 40% de la superficie son asentamientos irregulares. Cuatro de cada diez viviendas no son adecuadas para su construcción, por sus materiales o los servicios, mientras que el costo promedio en México alcanza el millón y medio de pesos. En nuestra ciudad registramos viviendas con un precio equivalente a lo que se ofrece en la delegación de Coyoacán, en la Ciudad de México, San Pedro Garza García, en Nuevo León, superior a los 18 millones de pesos. La iniciativa del presidente López consiste en que el Estado, a través del Infonavit, construya y arrende vivienda, sobre todo social y para los trabajadores. Si bien es una iniciativa muy legítima, este planteamiento del siglo pasado se modificó en los 90 para que el Estado únicamente se encargara del financiamiento, como responsabilidad federal, debido a la cantidad de recursos que exige. En San Luis Potosí, el Infonavit ha reconocido un déficit de al menos 17 mil viviendas, que representan créditos no colocados o porque el precio de la vivienda es mucho mayor a la capacidad crediticia de dos personas juntas trabajando, como es el programa Unamos Créditos, que representa 1 millón 800 mil pesos. Sin embargo, el costo de la vivienda en San Luis Potosí es muy superior. Para cuando finalice la próxima Administración Municipal, en el 2027, en nuestra zona metropolitana se requerían poco más de 51 mil viviendas nuevas, más de 12 mil por año. ¿Qué encarece la vivienda? Primero, el suelo, cuyo costo representa cerca de la tercera parte del costo total de la vivienda. Sin embargo, esquemas arraigados de planeación urbana, también del siglo pasado, privilegian restringir el suelo, elevando su precio ante la escasa oferta y disponibilidad. Y es que ni los municipios ni el Estado, mucho menos la Federación, trabajan coordinadamente en generar reservas que garanticen vivienda asequible, porque sea vivienda con tierra servida, con certeza jurídica y como incentivo a la vivienda de bajo costo. Por otro lado, la falta de orden y eficiencia en la autorización de los fraccionamientos incrementa el costo. Por un lado, en trámites de las ciudades, por ejemplo en las capitales, tardan hasta dos años en su autorización, lo que genera que los costos de financiamiento sean trasladados del desarrollador al adquiriente, el cual termina pagando el tiempo del trámite y los requisitos excesivos. Finalmente, el costo de los materiales cada vez encarece más la vivienda y en la autoridad federal no tiene una política competitiva para controlar el precio o por lo menos para regularlo, evitando la incertidumbre y las altas variaciones. De esta manera, requerimos sincronía de las acciones entre el gobierno y la iniciativa privada, así como articular la planeación con la política de suelo y vivienda y para eso requerimos en nuestra zona metropolitana 1. Ofrecer suelo para vivienda asequible y accesible. 2. Mantener actualizados los registros públicos de la propiedad y modernizar el catastro. 3. Otorgar licencias y permisos de construcción y remodelación rápidos y económicos. 4. Financiar el mejoramiento, ampliación y remodelación de la vivienda. Y 5. Realizar una rápida escrituración y resolver los conflictos de la propiedad. San Luis Potosí seguirá creciendo en los próximos años y para mantener el éxito requiere de una política basada en infraestructura, vivienda y suelo, coordinada por una agencia metropolitana que articule los esfuerzos para que las iniciativas presidenciales terminen materializándose en la parte de los municipios.